Solo porque me masturbo, besando el sacerdote Solo porque me ha anillado la punta del cipote Solo porque me produce excitación anal El visualizar un vídeo de Rajoy con Cospedal Solo porque colecciono películas SNAP Me señalas con el dedo y me llamas Radical Me he rapado los cojones completamente al cero Para que se escuche el ruido al chocar con tu trasero Solo porque eruto instantes antes de eyacular Mientras me introduzco el puño en la cavidad anal Solo porque me fascina violar a prebamar Me señalas con el dedo y me llamas Radical Solo por tirarme pedos en el bajón del metro Solo porque por sorpresa tengo juicio y penetro Porque me reviento granos y me como la pus Solo porque palpo nalgas dentro del autobús Las puñecas que me gustan no llevan canesú Y uso el semen de mis pajas a modo de champú Aderezo el desayuno con lefa y con narcóticos Y mojo los cereales, el líquido apniótico Trajo todo lo que sale de mi fosa nasal Me disfrazo de cipotes y llega el carenaval Por tener otro concepto que tú del bien y el mal Me señalas con el dedo y me llamas Radical Me gusta darte por culo con máscara de cuero Y morrerte las orejas al tiempo que chorreo Se me pone como un canto tan solo con pensar En follar con una enana y hacerla reventar Porque me hago acupuntura en la bolsa escrotal Pues tienes mis sentimientos hacia la humanidad Porque bebo de los pechos de las embarazadas Y me gusta hacer canciones que son una pasada Solo porque te golpeo con vigas de metal Y al morrerte los pezones los hago reventar Una bolsa en la cabeza, bebo la cantidad Si has viciado me la casco sin poder respirar Solo porque me han hinchado la punta del cipote Me llaman Radical Radical